La inclusión empresarial de diferentes comunidades será el eje principal de Expo Mujeres y contará con un público participante de más de 10.000 personas. ¿Qué se trata? El Expo Mujeres Colombia 2019. Este es un programa de desarrollo empresarial en el que queremos trabajar con todas las mujeres emprendedoras del Valle del Cauca y de diferentes lugares del país. Este es un programa en el que vamos a empezar a construir una ruta de competitividad y productividad para elevar a estas mujeres que quieren llegar a otros escenarios comerciales. ¿Qué pueden encontrar las personas aquí en el Expo Mujeres Colombia? En el Expo Mujeres Colombia un crecimiento, crecimiento empresarial. Vamos a hacer un programa de fortalecimiento en el que vamos a ir construyendo con ellas ruedas de negocio, vamos a hacer networking para que en mayo del 2019, que es el gran evento, lleguen totalmente fortalecidas para poderse enfrentar a un cliente. Estamos hablando de esas mujeres emprendedoras que hacen todo su material con sus manos, artesanal. Totalmente. Uno de los sectores que estamos trabajando aquí son diseño, confección y huyutería. Estamos trabajando calzado, cuero y marcoquinería, gastronomía y alimentos y bebidas. Perdón. Estamos trabajando en salud, belleza, cuidado personal, arte y cultura. ¿A ser parte de este Expo Mujeres Colombia hay un rango de edad? No. Aquí participan todas las mujeres. Todas las mujeres porque una emprendedora, yo puedo ser emprendedora desde los 18 años. Y de hecho, existen estudiantes que mientras desarrolla la actividad de estudiante, también desarrolla una actividad económica o una ejecutiva que tiene 50 años, mientras desarrolla esa actividad, obviamente administrativa, gerencial, también ella desarrolla una actividad de emprendimiento. ¿Cómo Beatriz puede hacerle la invitación a esas mujeres para que hagan parte del Expo Mujeres Colombia 2019 en el mes de mayo del próximo año que se avecina? Bueno, nosotros tenemos una página que va a estar habilitada a partir del 1 de diciembre, en el que todas las mujeres pueden participar inscribiéndose si quiere participar en los talleres, participar en las ruedas de negocio, si va a participar en todas las actividades. Entonces, simplemente ingresa a la página nuestra que es www.expo-mujeres-colombia.com.co y allí se inscribe en algunas de las actividades que te estoy mencionando. Diseño, moda y bisutería, calzado y cuero, salud y cuidado personal, alimentos y bebidas, arte y cultura.